Música Tu laptop no tiene mucha memoria en esa edad ¿Cuántas memoria tiene? ¿Gibes? ¿Gibes de esas? Sí ¿Gibes de esas? ¿Gibes de esas? ¿Cuántos tiene? ¿Seis? Tiene poquitos Casi nomás por lo de la internet Y las fotos que tomas se llenan Porque trae seis Pero en esos seis Se ponen los retratos Los videos ¿Qué más? ¿Sí le cabe el Ecolín? Ecolín Ecolín se lleva a vuelta Se da vuelta Porque aquí no hay internet No agarra Y con el A ver que tengas cálculo ¿Qué más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!